No compito contra Cristiano, ni mucho menos. Hago mi juego, mi trabajo y no me interesa competir con él ni con nadie. Y premios individuales, como dije muchas veces, son lo que menos me importa. Espero poder hacer un gran año, poder ayudar a mi equipo a conseguir los objetivos que nos planteamos al principio de temporada, que obviamente como es estar en el Barcelona e intentar conseguir todo lo que se juega. Neymar tiene potencial para cualquier cosa, tiene un jugador de muchísima calidad y poder llegar donde él quiera. Tuve la suerte de compartir y comparto el fútbol con muy buenos jugadores, con grandísimos jugadores y bueno, él es uno más en el cual tengo la suerte de poder hacerlo.